En una emisión conducida por Andy Serkis y Tiffany Haddish, hoy la Academia de Cine de Hollywood, por la mañana, dio a conocer las películas nominadas para la entrega número 90 que se va a llevar a cabo el próximo 4 de marzo. Tuvo, bueno, allí la particularidad de algunas de las categorías que estuvieron presentadas un poco por una animación de figuras estelares. ¿Cuáles son las mejores películas? Call Me By Your Name, son nueve en total. The Darkest Hour, Dunkerque, Huye, Lady Bird, El Hilo Fantasma, The Post, Los Oscuros Secretos del Pentágono, La Forma del Agua y Tres Anuncios por un Crimen. La película de Guillermo del Toro es la película más nominada. La Forma del Agua consigue 13 nominaciones, entre ellas, por ejemplo, Mejor Película, Dirección, Guión Original, Actriz Protagonista para Sally Hawkins. Se queda solamente a un número del récord, que es el de 14 nominaciones como comparten La La Land, Titanic y Eva al desnudo. Bueno, esta película viene a reafirmar la fuerza de algunos creadores de habla hispana que se han hecho fuertes en todo el mundo, como Guillermo del Toro. Hablando de Latinoamérica, presente Chile está en las nominaciones a Mejor Película en Lengua No Inglesa con Una Mujer Fantástica, la película de Sebastián Lelio. De las más nominadas, entonces, como decíamos, está La Forma del Agua, la más nominada, Dunkerque, Dunkerque también está bien fuerte y, entre otras, hay que mencionar que no es de las más nominadas, pero sí está Star Wars, Los Últimos Jedi, la película más taquillera del año pasado, consigue cuatro nominaciones. Otra de las que vienen fuertes, fuertes, allí con bastantes nominaciones, es Tres Anuncios por un Crimen, por allí las mejores películas que estarán nominadas, nombres de algunos de los actores fuertes, Gary Oldman, Meryl Streep, Sam Rockwell, Woody Harrelson, William Defoe, Daniel Day-Lewis, Margot Robbie, Francis McDormand, algunos de los nombres de los actores y actrices que estarán siendo protagonistas el próximo 4 de marzo, con la conducción de la ceremonia, una vez más, a cargo de Jimmy Kimmel. Muchas gracias, Gaby. Siempre, siempre nos trae toda la información del espectáculo. Anoté algunas que no vi para poder verlas justamente antes del 4 de marzo. A ver, las nominadas. Claro. A ver cómo elige la academia, porque últimamente va cambiando los criterios de selección de películas. Y bueno, y uno se deja llevar por el marketing que dice, a veces se decepciona y a veces no, va a haber que verlas. Por supuesto. Por supuesto. ¿Vamos a la pausa? Así es. Ya venimos.